Por tu palabra, Jesús, sea tu misericordia sobre los justos en esta nación. Hay un pueblo consagrado y mira las almas que están padeciendo, que necesitan ser libres. Visita esta nación, mira lo que está pasando en California y en diferentes lugares. En Dallas, California también, en diferentes lugares. Los eventos, las masacres, las muertes, violaciones, las escuelas, la maldad, la iniquidad. Trata con ellos, Padre. Trata con mucha familia, el cautiverio, la maldad, el pecado, cómo se ha corrompido la nación que ha conocido tu nombre. Mira a los políticos, mira a la economía, la salud mental, emocional, cómo se han sacado los mandamientos, cómo la nación se ha corrompido y lo que se está manifestando es pura oscuridad porque se le ha abierto riendo y puerta suelta a la nación de Estados Unidos. Presento las vidas, presento las almas, que las grandes campañas, servicios, traigan a muchos arrepentimiento, convicción, que muchos te conozcan no de labios sino de corazón y esta generación perversa y mala pueda conocer conocer que solamente Jesús tú eres la salida del cautiverio por amor a tu nombre.